Juan Disney comparó el arte de la animación con un viaje de descubrimiento a los mundos de color, sonido y movimiento. La música del ballet de Igor Zavinsky, el pájaro de fuego, inspira a este viaje. Y así concluye esta versión de fantasía con una historia mística de vida, muerte y renacimiento.